Y yo vuelé, cuando te vi tu boquita yo vuelé Dime que tengo que hacer mujer Cuántos tragos tengo que beber Para superarte Y ya, te quiero comer justo aquí Y es que me gustaste así Como yo te vi aquel día Dime de mí qué sería Si te vas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dime mucho a mí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Fuego Si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Soy todos españoles Pasa que mi cuerpo grite, ole De tus ojitos que me pierdas más Tu cintura, tu fragancia Como cristal, champán, elegante Versace Tu flow natural no voy a encontrar Como cristal, champán, elegante Versace A la luna yo le voy a implorar Que me traiga azúcar pa' que me besen la noche a las doce La pongo en pose en mi cama y ella la conoce Y mi estrella Avísame si la ven, quiero hacerle Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eres mi Jory Ah, 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 ah Ah, 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 ah Fuego Si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Acércate Ya te quiero tener cerquita Esos panties me debilitan Ya mi mente te necesita Baby, tú Solo tú, solo tú Vente, mami, pero apanca la luz Esas curvitas no están en YouTube ¿Por qué me censuran si subo un preview? Ay, no me acerqué No es pa' mirarte Es pa' comerte Ya dejar de extrañarte Todavía recuerdo cuando tú a mí me ignorabas Y que después que te comí Y tú solita te llegaba, baby Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eres mi Jory Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Si tú te vas, vas, vas Yo no quiero nada con nadie en mi soledad Vista Bomba Bomba Fuego No sé L.B.R. Y si tú te vas, 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 ah Gracias por ver el video.